...lo correcto. Y desde Santa Cruz, Monseñor Sergio Valverde en su homilía dominical... ...pidió a los médicos y trabajadores en salud buscar alternativas... ...para no ir a un paro de actividades que podría provocar muertes. La palabra que tiene poder en sí misma. La palabra que revela Dios y que al mismo tiempo... ...hace realidad su proyecto de salvación por el mundo entero. En este espíritu de escucha de la voz del Señor... ...hago un llamado a los sectores de salud que están movilizados... ...para que busquen alternativas al paro indefinido... ...una medida extrema de grave responsabilidad moral y humanitaria... ...que en esta calamidad de la pandemia podría causar un sinnúmero de muertos. Les animo a seguir con un diálogo sincero, responsable y respetuoso... ...con las autoridades públicas correspondientes... ...y a no escatimar esfuerzos para encontrar una solución concertada... ...que redunde en beneficio de la salud de todos los bolivianos. Ojalá hoy escuchemos todos la voz del Señor. Amén.